¡Suscríbete al canal! Ya como todos ustedes pueden apreciar, o nuestro invitado es el gran Santo Rafael. Bienvenido nuevamente a su casa, Parrandas y Cacetas. Oye, hermano Romerín, gracias nuevamente por esta maravillosa oportunidad. Sabes que desde que inició Santo Rafael tú has estado ahí y me siento muy contento de estar nuevamente en tus cámaras, hermano mío. Bueno, esta vez un motivo muy especial, lanzamiento de su nuevo anticipo, un sencillo, Santo. Sí, venimos con un sencillo cargado de mucha energía. Ahora aprovechando la temporada de festival, se llama El Secretico, una canción con un sabor sabanero impresionante y con el sabor de la juventud también. Bueno, muchísimas personas que han tenido la oportunidad de presenciar a Santo Rafael en cámara, en presentaciones, en fin. Dicen, ¿por qué Santo Rafael es un joven y le gusta tocar puras canciones viejas, como dice uno vulgarmente? Hombre, fíjate que estas fueron mis raíces desde el inicio, pues, cuando las visitas de esas grandes que llegaban a la casa. Mi papá, mis canciones de cuna fueron esas. Anhelos, la ombligona del maestro Calixto Ochoa, Un Cuarto de Corazón. Todas esas canciones hicieron parte de mi crianza y, pues, crecí con esa influencia musical, le dieron ese plus para que Santo Rafael hoy en día decida acoger este estilo y ese camino que, por cierto, infinito y muy bonito, ¿no? Bueno, ¿cuál de las canciones recuerda usted con la que primero usted comenzó a dar sus primeros pininos ahí en Parranda? Cuesta. Me imagino que su papá dijo, no, que aprenda a tocar acordeón y a cantar para que me saque entonces aquí en Parranda. No, fíjate que, bueno, yo me inicié como acordeonista primeramente, caminé varias escuelas de Valledupar. Te cuento que el detonante para que Santo Rafael, el joven jugular, existiera hoy, fue un concierto de Sebastián Mandalena, un cantante que me reserva el nombre, me metió un cabezazo en tal y me dejó privado. Ese fue el detonante, dije, no le toco más a ningún semergüenza y de ahí vine a Valledupar, recuerdo, y con los muchachos decidimos hacer esta propuesta que es hoy en día el joven jugular. ¿Y por qué, Santo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Un problema en tarima, qué? No, 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 no fue problema, sino que estábamos, estaba tocando y de repente me salió un pase muy sabroso y él se para enfrente de mí y me dice, pero si toca bonito y me agarró y pa. Ah, pero fue de la emoción. De la emoción, de la emoción. Sí, pero hablamos, él todavía se acuerda de mí, a veces me dice, Santo, viste que Dios me utilizó para que tú cantaras y tocaras, vergao ese, casi me maté ese día. Lo chévere de Santo Rafael es que Santo es un artista de todas las temporadas, de carnaval, de festival, porque para carnaval hay una canción que usted ejecuta muy bien que a mí en particular me gusta, me encanta. Sí, sí. Oye, Robert, fíjate. Ahí no me maten. Sí, sí. Un sábado en la noche pa' tiempo de carnaval, estaba yo en mi coche cuando salió un disfraz, salió con un revolver porque me iba a matar, y yo todo asustado solo pude gritar. No, no me maten, déjenme gozar, matenme si quieres después de carnaval, vaya. ¿Qué me iba a comentar, Santo? Hombre, mira que para mí ha sido muy placentero, porque la gente, hubo un tiempo que me creé en Casillán solamente en lo que era carnaval, porque fue un artista que nació en el carnaval. Recuerdo yo que me dio la oportunidad que le mando un saludo y un aprecio, un saludo muy grande, perdón, al maestro Orlando Ochoa cuando grabamos el mosaico para bailar, donde salgo, aparezco montado en el burro, que invito también que vean el video, y le dimos vida al compadre Menejo. Entonces, la gente, Santo, pero tú tienes que grabar cosas alegres, tú tienes que mirar, que lo tuyo es eso. Y les demostré que no era así cuando saqué después, que se metió pandemia, que fue el pasebol que lancé de mi autoría, Morena. También los invito a que lo escuchen, se encuentra en mi canal de YouTube, Morena de Santo Rafael. Y ahí se ha venido desencadenando lo que tú acabas de decir, que Santo Rafael es un artista para todas las temporadas. ¿Qué tal si recortamos algo de Morena aquí para los televidentes de Esparrandas y Cacetas? ¿Qué tal si recortamos algo de Morena aquí para los televidentes de Esparrandas? Y en una noche rodeado de estrellas, tú entregues tu amor. Oye, Morena, de pelo lacio, ay, sabes que tú eres mi vivir, y me despido por cada segundo en brindar de calor. Él es Santo Rafael, nuestro invitado aquí en Parrandas y Cacetas. Ahora con una canción nueva, El Secretico Santo, y es de su autoría, me estaba comentando también. Canta, toca, ejecuta el acordeón y también compone. No, usted está completo, Santo. Oye, ya produzco también, soy productor, y ahora pues con esta canción el objetivo es posicionarla en las casillas, primeramente en Maydupar, ¿no?, y después a nivel nacional. El Secretico es una canción que habla de un hombre que rehúsa actualizarse, rehúsa de pronto a enamorar con esos métodos de ahora, que ahora es puro chac, que el modo avión, que no sé qué, entonces, eso trata, el Santo Rafael quiere dejarle ese mensaje a la juventud, de que con flores y chocolate todavía se puede enamorar. Claro, así usted esa canción, es Santo. Tengo una canchaquita, tengo una morena, un amigo claro, que me quiere también, los que me critican, quieren mis secretos, no se preocupen, ya yo se los voy a dar, escribanle cartitas, dediquenle canciones, y las cositas se comienzan a funcionar. Como cambian los tiempos, ya no enamoran con flores, yo no me voy a actualizar. ¿Esa canción en qué ritmo, Santo? En esa canción, es un ritmo de paseíto, lo que acostumbraba a hacer el maestro Calixto. Yo, hay una canción del maestro que dice así. Bueno, ese ritmo es paseíto, y quisimos con esta canción rescatar ese ritmo, y lo fusionamos con lo comercial. Este sábado 29 de abril, Biblos Festival, el festival de la gente. Biblos es Biblos, en el mejor sitio de Valledupar. Juro Díaz, Hélder Dayan, Beto Zabaleta, Peter Mancarrés, Alex Manga, Mono Zabaleta, Diego Daza, Farid Ortiz, Luis Fercuello, Oscar Gamarra y Mando Ruiz. Los mejores artistas. Parqueadero gratis. Los precios más bajos. Biblos Festival, el festival de la gente. Bueno, cuando le comentaba que Santo Rafael es un artista de todas las temporadas, de todas las fiestas, es porque también para Las Brujitas tiene su canción. Las Brujitas, Santo, una canción del maestro Aníbal Velázquez. En la placita de la vieja barriada, en la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita, yo si quisiera que me saliera a mí, yo si quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver quién va a sufrir. Bueno, muchísimos artistas de la música vallenata comienzan esta larga tarea, de pronto, de llevarle música, llevarle emoción a nosotros, a las personas que nos encanta la música vallenata. Pero, ¿cómo ha sido Santo Rafael el laxo de todo este tiempo para poderle llegar a la gente y poder caer bien, poder simpatizar en la música, Santo? Bueno, yo le agradezco primero a Dios, porque Él me ha dado muchas gracias, que es lo más importante, verdad, la gracia de Dios, creo que me dotó de un carisma que me ha permitido tocar la fibra y el corazón de las personas. De resto, pues, hemos venido trabajando con muchas disciplinas, reorganizando, ajustando el equipo de trabajo todo el tiempo, y eso es lo que ha permitido llegar al público colombiano, especialmente a Valledupar. Bueno, vemos que la canción El Secretico, volvamos, retomamos El Secretico, viene acompañada con Videoclip, ¿santo? Estamos viendo, vamos a ver, vamos a esperar un mes, cómo, cómo, cuál es el recibimiento, cómo cae la canción del recibimiento y de ahí, enseguida así definimos y hacemos el Videoclip o no. Bueno, hablando de Videoclip, en cierta ocasión, donde tuvimos la oportunidad también de presentárselo a todos ustedes, el lanzamiento de Mi Morena, una canción que fue grabada en Aguajira, algo así. No, no, esa canción es lo más grande. Ah, lo más grande. Lo más grande, sí, eso nos unimos con la, con las... Mamicha. Con Mamicha, ella es una gran líder allá de Aguajira y quiso hacerle un homenaje a su cultura. Y yo fui y me presté, claro que sí, agarramos la canción de mi hermano Guillermo Pino, que es lo más grande, muy bonita esa canción, también sentida, se la recomiendo que la busquen en mi canal de ellos. ¿Algo de esa canción, Santo? La pasión que tú y yo sentimos, es muy difícil de igualar. Si cuando descubro tu cuerpo, locura mejor es callar. Perdóname por indiscreto, si canto y no puedo parar. Tu piel ardiente me motiva, besarte mucho más y más. Si cuando beso tu boquita, al cielo me haces transportar. Para todas las muchachitas, vaya. Viene una temporada de que suenan los acordeones en cada esquina, en cada rincón de Valledupar, el Festival de la Leyenda Vallenata. ¿Se está preparando, Rafael Santo, Santo Rafael, perdón, para esta temporada? Bueno, a nivel de baile sí estamos preparados, pero como participantes no. Pero a nivel de baile sí tenemos unas cosas pendientes, estamos esperando por ahí para trabajar con todas las de la ley y afianzar más lo que es el secretico. Bueno, otra canción, una canción para Festival Vallenato, canción autóctona de pronto, esas canciones así, sabrosas, viejas, que nos gustan nosotros. Está lloviendo en la nevada, arriba el Valledupar, apuesto que el río César crece por la madrugada. Más ya no le tengas miedo a la corriente del César, que yo la voy a cruzar, es por el puente Salguero. Este sábado veintinueve de abril, Viblos Festival, el Festival de la Gente. Viblos es Viblo. En el mejor sitio de Valledupar. Juro Díaz, Hélder Dayan, Beto Zabaleta, Peter Mancarrés, Alex Manga, Mono Zabaleta, Diego Daza, Farid Ortiz, Luis Fercuello, Oscar Gamarra y Mando Ruiz. Los mejores artistas. Parqueadero gratis. Los precios más bajos. Viblos Festival, el Festival de la Gente. Santo Rafael, nuestro invitado, me está en lanzamiento con esta canción. ¿Ya cuántos días tiene de estar al aire, Santo? Precisamente ayer 10, ayer 10 que la lanzamos. Ya hemos venido visitando, la intención es visitar todos los medios de Valledupar. Todos los medios. Ya nuevamente te doy las gracias, hermano mío. Pero ya llevamos dos días trabajando duro para que esta canción se consolide. Vimos que estaba en la emisora en Golímpica y que esta era una de las emisoras más escuchadas a nivel nacional. ¿La aceptación? Porque muchísimas personas empezaron a llamar y a preguntar. Hombre, sí. Cuando estábamos en la emisora, pues, ocurren muchas experiencias bonitas con los oyentes. Llamando, preguntando. Porque todavía hay unas personas que todavía no conocen a Santo Rafael. Y así pasó igual en todos los medios, en Radio 1, en todos los... Los medios que hemos visitado. Bueno, Santo, a usted muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Parrandas y Cacetas. Ya sabe que tiene las puertas abiertas. Cuando usted nuevamente desee venir y tocar las puertas aquí, nosotros con mucho gusto le vamos a abrir el espacio para que usted promocione lo que siempre trae como nuevo. No, yo sé que... ¿Cómo es el apellido tu hermanito Romerín? Romerín Romero. Yo soy Santo Rafael Romerín Romero. Santo, vamos a entrar con una canción bien chévere ahí, de una canción de esas de... Por ejemplo, de Carnaval, por ejemplo. ¿A usted le gusta mucho Carnaval? Carnaval, claro, Carnaval. Hay una que... ¡Rigo! Quítate las gafas, quítate las gafas, quítate las gafas, cara de jirafa. Y con tu lente oscuro, no te vio los ojos, no te vio las cejas, no te vio normal. Pero te aseguro que tú andas en algo, que lo que te metes te pones ilegal. Ahora sí, vamos a despidernos con la canción objetivo de esta entrevista, Santo. Como cambian los tiempos, ya no enamoran con flores. Yo no me voy a actualizar. Yo viviré en Antigua, me importan los habladores. Y yo nunca voy a cambiarla. Viven criticando a este negro sabroso, a este negro rico que sí sabe querer. Tengo una gachaquita, tengo una morena, un adiós claro que me quiere también. Los que me critican quieren mi secreto. No se preocupen, ya yo se los voy a dar. Escríbanle cartitas, dedíquenle canciones. Y las cositas sí comienzan a funcionar. Como cambian los tiempos, ya no enamoran con flores. Yo no me voy a actualizar. Yo viviré en Antigua, me importan los habladores. Yo nunca voy a cambiar. Él es Santo Rafael, nuestro invitado aquí en Parranda de GZ. Nos vemos en otra oportunidad. Yo soy Arturo Romero Romerín. Chao. Discoteca Cancurua Internacional Club. Nueva imagen. Estrenando modernos juegos de luces y un espectacular sonido. Ubicada en el Bajamar Hotel. Discoteca Cancurua Internacional Club. Exclusiva para gente de buen gusto. Para siempre. Para siempre. Diagnostic Centro Amistad. Atendiendo los protocolos de bioseguridad para la atención al público, pone a su disposición todo un equipo de trabajo para prestarles un excelente servicio en alineación, balanceo, sincronización, latonería y pintura, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Diagnostic Centro Amistad. La buena vida de tu auto. Calle 21, número 6B43. Teléfonos 560-6027. Celular 315-871-1186. Diagnostic Centro Amistad. La buena vida de tu auto. Te esperamos. Mello Oscar. Servicio de escáner, sincronización electrónica y full inyección, mantenimiento de inyectores a gasolina, mantenimiento de bomba de combustibles, bajado de tanques, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Recibimos todas las tarjetas. Mello Oscar. Carrera C&A, número 20C30, Barrio San Jorge. Teléfono 589-7918. Celular 317-806-2831. Valledupar. Somos innovadores en la perfección de tu auto. Este sábado 29 de abril. Biblos Festival. El festival de la gente. Biblos es Biblos. En el mejor sitio de Valledupar. Juro Díaz, Hélder Dayan, Beto Zabaleta, Peter Mancarrés, Alex Manga, Mono Zabaleta, Diego Daza, Farido Ortiz, Luis Fercuello, Oscar Gamarra y Mando Ruiz. Los mejores artistas. Parqueadero gratis. Los precios más bajos. Biblos Festival. El festival de la gente. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Les saluda Fred Quintero con todo el cariño y todo el afecto. Paso por aquí para extender la invitación este domingo 30 de abril a que me acompañen en Expo Festival en el Centro Comercial Unicentro. A las cinco y media de la tarde. No se lo pueden perder. Ahí estaré cantando todas mis canciones para que disfrutemos del buen vallenato. Te lo dice Fred Quintero con todo el cariño y todo el afecto. Ay, borracha dice que me quiere, borracha dice que me ama, enteple dice que no me olvida y sigo siendo su traga. ¿Qué tal amigos? Les saluda Darwin Escobar y quiero invitarlos este 27 de abril a Unicentro donde será grabado Parranda y Caseta en el marco de Expo Festival. La cita es a las cinco y treinta de la tarde, así que no te lo pierdas. Unicentro Expo Festival. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Show Latino. Y estamos acá para invitarlos este 30 de abril a la grabación de Parrandas y Caseta en el Centro Comercial Unicentro donde estaremos con nuestra buena música y todo nuestro flow para ustedes. Y ya saben, los esperamos en las fiestas del marco de Expo Festival a las cinco de la tarde. No se lo pueden perder. La mejor eres tú, no me quedan dudas, te voy a querer. Llegamente contigo, por siempre andaré y pase lo que pase, no te dejaré. Hay amores que matan, amores que hieren, amores que duelen, que hacen sufrir. Pero esto que siento por ti, vida mía, nació solamente para hacerte feliz. La mejor eres tú. Y toda la vida te voy a adorar. Este amor que siento no cabe en el marco.